No, papá. No, papá. 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 ¿Qué haces, viejo? ¿Bien? Yo también, gracias. Pero ¿cómo vas a firmar el parto? Salito de despeinada, un desastre. Pero bueno, yo estoy hermosa. ¡Mamá! ¿Viste al shopping? Buenísimo, ¿qué me compraste? Hay un vestido blanco que me re encanta. Nada de ositos, nada de mariposas. Eso ya fue. Yo soy una chica del 2000. ¿Qué les pasa? Ah, ya sé. Están emocionados porque dije, papá, yo también. Qué lindo es este momento, ¿no? Tarjeta Telecom Global. En tu familia son de hablar mucho. Comprá una tarjeta Telecom Global por el valor que quieras. Y así, ¿sabes cuánto vas a gastar antes de que empiecen a hablar? Elegí llamar. Elegí Telecom.